Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, confirmó los primeros movimientos de los rojinegros para la apertura 2017. Se trata de la venta definitiva de Daniel Elfideo Álvarez a Necaxa y la compra de Javier Salas. Asimismo, el directivo anunció la llegada de Milton Caraglio, proveniente de los cholos, sin aclarar por cuánto tiempo. En otro movimiento que se acaba de consumar en el draft, Javier Güemes es nuevo jugador del Querétaro, llega procedente de la América, así que el nuevo proyecto de Miguel Herrera ya cobró su primera baja. Por segundo año consecutivo, el ex futbolista del Puebla, Hércules Gómez, criticó el régimen de transferencias. Día muy indignante para muchos jugadores en México. Ojalá y estos directivos tengan la decencia de hablar con dicho jugador antes de publicar, escribió Hércules Gómez en su cuenta de Twitter. Lo que en los últimos días era un secreto a voces, en este draft, Pachuca ya hizo oficial a través de su cuenta de Twitter, le dio la bienvenida al jugador chileno Edson Puch, que llega procedente de Necaxa. Los rayados del Monterrey comenzaron con su actividad en el draft del fútbol mexicano, anunciando el fichaje del ex jugador del Cruz Azul, Jorge Benítez. El mediocampista Richard Ruiz sale de Cruz Azul e irá en calidad de préstamo a los Tiburones Rojos para la apertura 2017. Lo que ya era prácticamente un hecho, a menos de que Edwin Cardona tuviera una buena oferta en Europa, pero en este draft 2017, ya es oficial que Edwin Cardona pasará de Monterrey a Pachuca en calidad de préstamo.